hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todos a ganar día de otra vida internet la mejor página del podcast de hacer referidos y ganar día de otra vida internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando qué es la mejor página cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta con empezar a poner un link será etcétera muchísimas cosas más os aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis en afiliado esta parte de un botón que pone vídeo ayuda o pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabajar la web y muchísimos vídeos más os aconsejo que lo veáis son muy cortos y aquí a todos martes 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencias con sergio para poder derrotar crisis nos enseñará cómo empezó él cómo ganar dinero algunos truquillos nos enseñará cómo registrarnos como activa nuestra cuenta muchísimas cosas más donde lo veáis si no sabía que ahora en vuestro país me lo pone debajo el vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo gusto perdón y dicho esto en el vídeo de hoy vamos a ir con otra web de ganar dinero gratis haciendo encuestas que se llama market market a gente como pone aquí marcas como ha dicho es una digamos es una página para ganar dinero haciendo encuestas desde latino américa españa eeuu o diversos países europa y que paga mediante paypal para que lo sepáis margen que market a gente es de nacionalidad austriaca lleva realizando estudios de mercado desde el año 2001 fiarse lo importante que es ya lleva un montón de años y ahora en el año 2017 decidió dar el salto para comenzar a operar en prácticamente todo el mundo para que lo sepáis está esta web lo particular que tiene que nomás por registrar nos van a dar 150 puntos que equivale a 1.5 euros y solamente el mínimo para retirar de esta web son de dos euros o dos dólares dependiendo de donde se hay perder lo importante que es y también por invitar tiene un nivel de referido y por invitar a cada amigos que te invitemos normal al 100 puntos que equivale a un euro o un dólar solamente por invitar a un amigo y por registrarnos ya tenemos para retirar a nuestra cuenta de paypal son muy importantes para conocer país aquí está un poquito la aplicación aquí está la característica que se le ha dado cinco estrellas el idioma está en español pero se puede traducir en inglés país afectado españa méxico chile ecuador perú colombia etcétera podéis ser un vistazo aquí está todos los países que existen vuestros podéis entrar la duración de las encuestas varía entre 5 y 60 minutos niveles por referido como han dicho ante un nivel de referido y nos van a pagar 100 puntos que equivale a un euro o un dólar dependiendo de tu ubicación modelo de pago paypal script o transferencia bancaria esto creo transferencia bancaria que solamente son para los de nacionalidad española condición para citar el pago el mínimo son dos euros o dos dólares comprobante pago aún no hay y es recomendable rellenar nuestro perfil personal 100% que no lo ha dicho antes pero la web que estoy hablando está en derrota crisis en encuesta resto del mundo y españa y aquí abajo como vais a ver aquí lo tenéis si pincháis para ir al poder de estudiar el ímito de todas formas tipo lo voy a dejar de hablar del vídeo también lo voy a dejar bajo el vídeo el link para que se podáis registrar en derrota a crece afiliados aquí está la característica aquí está la explicación pero ahora vamos a mostrar y vaya a ver que es muy sencilla en la web y ya está y aquí en derrota la crisis vais a encontrar un botón en un banner para registraros desde derrota la crisis para registrar siempre a través de la persona contra son muy importantes de una gran familia y nos ayudamos entre todos y dicho esto vamos a pinchar por ejemplo el banner nos va a llevar a la web y os voy a decir ahora cómo registrar desde aquí bueno aquí está como poner esto en español vamos a darle a español que lo podemos traducir aquí al idioma que queramos aquí vamos a darle al español el idioma en español y aquí solamente para crear una cuenta tenemos que poner un nombre siempre datos reales apellido el sexo el email yo siempre aconsejo que sea gmail para que no tengáis problemas acepta los términos las condiciones generales y voy a continuar nueve que eso seguimos rellenando los datos siempre es rellenar al cien por cien y para que os llegue más encuestas aquí en derrota a crece y tenemos en ayudar en ayuda tenemos recibir más encuestas podemos pinchar y ver cómo resistir otro para ganar más dinero una vez que lleguemos al final le damos a aceptar y esperamos que nos llegue el link de confirmación tarda alrededor entre 5 y 10 minutos tarda más o menos no llegue inmediatamente para que no se precipite es pero una vez que llegue lo pinchamos el link y ya podremos entrar en nuestro web ya tenemos confirmado mudar aquí aquí simplemente como esperar aquí simplemente lo voy a iniciar la sesión una vez que eso pongo aquí el email vamos a poner el email aquí pongo la contraseña aquí le doy a no soy un robot y aquí le doy a iniciar la sesión una vez que le deis esperamos que entramos y esta es la primera pantalla que nos vamos contra que se llama visión de conjunto aquí está la encuesta actuales aquí está la extensión de perfil aquí está el punto actual es disponible que tenemos aquí está el google notificaciones y hay muchas cosas mía para que lo sepáis esta es la principal la pantalla principal que nos vamos a encontrar después está encuestas actuales podemos entrar de vez en cuando por si no nos llega al correo podemos entrar por si tenemos alguna pendiente y contra más entremos pues más nos van a llegar también entonces yo siempre aconsejo que entre más o menos una vez a la semana una vez cada quince días entra siempre en la web para que no tengas problemas a la hora de que os lo vayan a cerrar o cualquier cosa después está aquí las noticias las noticias que van a ir poniendo la web cada dos por tres cuando tenga alguna noticia que poner por aquí lo puedes poner aquí está editar la información personal aquí podéis editar vuestra información personal que veis hecho al principio por si lo quería hacer aquí está estandarización que vamos a entrar y os voy a enseñar aquí un perfil es una encuesta que nos va a dar 20 puntos que lo rellena de una vez que termine el vídeo para que no se alargue mucho de coche le damos y nos dará un 20 puntos extra para que lo sepáis aquí está el estado de la cuenta aquí está los puntos actuales disponibles 150 usuarios registrados tal día y 150 puntos para que lo veáis 14 el 8 del 2017 150 puntos después está la bolsa de mercancía para que lo veáis aquí está por si para cobrar los de españa como estoy viendo aquí cuenta bancaria 1 con 50 script 150 150 es lo que tenemos si queremos cobrar por empleo para paypal por la damos para reemplazar le damos pondremos que la dirección de paypal pero como por aquí para cada realización son necesarios como mínimo 200 puntos e igual a dos euros importante para cantidades inferior a 1500 puntos se cargan un 2% que veáis que con 200 puntos 2 euros nos van a llegar nos van a quitar algo no mucho pero nos van a quitar por un importe del pago de más de 1500 puntos no se cobran sin ningún cargo el pago de puntos de bonificación con market agent a la cuenta de paypal se realizará una vez al día le pedimos comprensión ya que puede tardar 24 horas hasta que la cantidad se ingresa en su cuenta de paypal fiarse los propios que pagan ponemos que la dirección de paypal aquí los puntos y ésta corresponde a tanto nos dirán aquí y le doy a pasar a la cuenta uno ve que eso por no lo pasará ningún problema efectivo creer paypal podemos hacerlo de la forma que queramos y aquí de denuncia de cantidad por si queremos donarse algunos puntos algunos de ésta de estos sitios caritas global por si queremos hacerlo le damos aquí lo damos por si esto por si algunos que quisiera y para saber que lo tenía aquí aquí está el estado de puntos para que lo veáis regístrate como participante en las encuestas de 150 puntos reclutar amigos para participar en la encuesta 100 puntos y actualizar personas detalles una vez al año 50 puntos y esto lea aquí bien tenga en cuenta que se puede asignar puntos sólo por cuando la persona que ha reclutado haga su primera encuesta y aquí esto es tenga en cuenta que los puntos para la actualización de datos personales tienen cuando la recordamos esto por correo electrónico para que lo sepáis todo esto y aquí conversión un euro es igual a 100 puntos para colgar feedback vamos a ver qué es aquí por si queremos mandar un mensaje ponemos que el título es solicitud y le damos a enviar por si queremos vallarlo aquí para invitar amigos si tenéis el correo de vuestro amigo lo pone aquí el correo aquí pone el mensaje le vamos a enviar para simplemente por si queremos ir invitando a nuestros amigos aquí el programa web master aquí tenemos por si tenemos algún blog o alguna página web por si los queremos poner para ir promocionando lo y si simplemente queremos invitar a una persona porque tenemos hacemos un vídeo y lo queremos poner debajo o simplemente como yo estoy registrando rota crisis y es la mejor herramienta para conseguir referido pues yo simplemente cogería desde aquí de htpc hasta la hasta antes de las comillas lo cogería lo copiaría vería a derrotada crisis afiliado primero le daría primero me registraría aquí simplemente pinchamos debajo del vídeo a donde pone de registrarse en derrotar crisis afiliado ponemos que usuario email contraseña afecta y no voy a registrar una vez que le dé a registrar no llegará un link de confirmación pillamos link y ya estamos registrados simplemente vamos a darle y le doy a confirmar metemos los datos nuestro usuario nuestra contraseña aquí si queremos que nos recuerde le doy a acceder una vez que le dé a acceder entrar a nuestra área de miembros aquí simplemente los de milipersonales como darle a milipersonales y aquí simplemente envía encuestas una vez que le digan cuesta vamos lo para abajo y aquí está marques en lo pegamos aquí aquí abajo lo pegamos y ya con eso los días actualizar una vez que le de actualizar ya la web detectaría que si yo invito a alguien a derrotar crisis afiliado se registrará en alguna de las páginas que tengo aquí el link se ha referido en mí solamente con un link y ahora os voy a decir cómo invitar a las personas siempre fijarse que sea parecido a esto siempre lo de xxx pues vuestros números pero siempre fijarse aquí siempre y ahora para invitar a alguien a derrotar crisis afiliado herramienta de promoción y este sería esto simplemente lo copiaríamos lo pondremos en facebook en twitter en google más haríamos un vídeo me estoy haciendo en foros en muchísimos sitios y podemos invitar a alguien para que lo sepáis como volver todavía sabéis cómo invitar a una persona a través de un link esto para dejarse de ser miembro y esto para salir de la web simplemente con eso ya le hemos dado un repaso a toda la web fierce lo rápido que lo hacemos si tiene alguna duda o me quiere preguntar algo debajo del vídeo un comentario me podría hacer lo que queráis la pregunta que queráis y como digo en todo el vídeo si no estoy suscrito me encarar se puede suscribir pasa con otros los vídeos y después de hacer esto que está para arriba no cuesta nada más en un favor un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós